Isabel Preissler Rompe todo tipo de contacto con Mario Vargas Llosa Después de largos 8 años de relación Ahora son dos auténticos desconocidos La Socialité concedió una entrevista A la revista Hola Donde sorprendía a todos con el fin de su noviazgo Con Mario Vargas Llosa Pero también daba algunos pequeños detalles de la ruptura Como por ejemplo los celos infundados de él Del escritor Dejaba claro que era ella quien le echaba de casa Sus declaraciones son totalmente contrarias A la del entorno de Mario Vargas Llosa Según el círculo del escritor Mario estaba muy cansado de Isabel Tenía ganas de terminar con la relación Y no sabía cómo En alguna ocasión incluso intentó volver con Patricia La madre de sus hijos Por una simple y sencilla razón Ambos pertenecen a dos mundos totalmente opuestos Detonante de la ruptura Pero si dicen que los polos opuestos se atraen Y los iguales se repelen Porque Mario Vargas Llosa e Isabel Preissler Socialité y escritor Se separaron Si eran la pareja perfecta Entonces aquí cabría la pregunta ¿Quién es el nuevo amor de Isabel Preissler? Pues Les cuento que desde que se separó de Julio Iglesias Y le dijo supuestamente Voy a vender más revistas que tú Isabel Preissler cumplió su promesa Como personaje favorito de las revistas Y diva de las alfombras rojas Por su belleza y elegancia En paralelo al interés Por sus tres parejas posteriores Carlos Falco, Miguel Boyer Y Mario Vargas Llosa El nuevo amor De Isabel Preissler Se trataría de una persona Que ya conoce muy bien De antaño En más de una ocasión Ha ejercido como anfitrión De Mario y ella La nueva ilusión de la reina de corazones Sería José Antonio Ruiz Verdejo Sigurta Si, de nuevo te lo repito José Antonio Ruiz Verdejo Sigurta Siempre según el programa de Mediaset Es un empresario Enrico Y es amigo de Isabel De vieja data De momento ninguno de los dos Se ha pronunciado al respecto Pero una cosa si es segura Isabel Preissler Sabe elegir muy bien a sus parejas Así que si quieres saber un poco más Si, un poco más De los amores de la reina de corazones Que hoy Si, hoy A sus más de 71 años Da de que hablar Y cumpliendo sobre todo su promesa Esa que le hizo A su ex marido Julio Iglesias De que iba a vender más revistas Más titulares Que él Lo ha cumplido Así que cuáles son esos amores Esa extensa lista de amores De Isabel Preissler ¿Quiénes fueron? Y quienes Solo algunos Lograron marcarla A continuación Los hombres que lograron Conquistar su corazón En el pasado Al presente Así que siéntate Relájate Y disfruta Somos 007 Eterne Videos Tu mejor opción Y gracias por preferirnos Recuerda que cada día Somos más Y que tú Eres nuestra estrella Y no se les olvide Darle click A la campanita Para recibir Más notificaciones Todas las notificaciones Empezaremos Desde el primero Al último O sea Al de ahora Su primer novio Fue un filipino Y fue cuando Ella tenía 15 años Y el tipo Tenía 15 Pero 15 años Más que ella 30 Isabel Preissler Creció en un barrio De clase acomodada En Manilas Filipinas El San Lorenzo Así que Corría el año 1951 Ubiquémonos En aquel año Dentro de una familia Numerosa Isabel Preissler Era entre la octava Y la novena Hermana Su padre Su padre era el viejo Carlos Preissler Pérez de Tagle Un gerente De las líneas Aéreas Filipinas Algo muy de moda En aquel entonces Delegado del banco Español También Mientras que la madre De Isabel Era Beatriz Dueña de una agencia Inmobiliaria Pero con tantos hijos Mejor se dedicó A cuidarlos Entonces Esa jovencita Isabel Estudió en el colegio De la Asunción Hasta los 17 años Corría el año 1968 Y a Isabel Le llamaban María Isabel O Chabeli Cariñosamente Su familia Fue precisamente Aquella edad Cuando sus padres Un día decidieron Mandarla a España Para separarla De un noviazgo rebelde Con un hombre 15 años mayor Que ella Que consideraban Poco recomendable Pues no era De clase alta Ella misma Le confesó A una revista Mis padres Eran muy estrictos Y yo tenía Un noviecito Que a ellos No les gustaba nada Un domingo Después de misa Nos escapamos En avión A una casa Que tenía En la playa Él En una de las islas Los tíos De Isabel En Madrid Decia Arrastia Y Miguel Pérez Rubio La acogieron En su casa De la capital Cuando llegó Estudió en el colegio De las irlandesas Y después hizo Un secretariado internacional Que abandonaría Cuando se casó Con Julio Iglesias Pero la Paisler Estaba educada Desde niña En Filipinas Para encontrar marido Han escrito Siempre sobre ella Algo que no le sería Difícil Por su magia Y atractivo Irresistible Que todos los que Han coincidido Con ella En algún momento Coinciden En que siempre Ha tenido Ese yo no sé qué Que atrae A los tipos Entró en el jet set Madrileño De la mano De Carmen Martínez Bordiú Ya que eran vecinas De la calle San Francisco De Sales Después se convertiría En su gran amiga Aunque luego Se distanciarían El primero Que cayó Rendido A los encantos De Isabel Paisler Sería Julito Julio Iglesias Que vivió el amor A primera vista En una fiesta Organizada por Tomás Terry Por aquel entonces El corazón del cantante Estaba ocupado Por Jim Harrington Pero él insistió En volver a verla Ocho meses después De coincidir En una segunda fiesta Decidieron pasar Por el altar Se casaron En 1971 Abruptamente Y todo por una razón Ella estaba embarazada Si Se comieron La cereza Del pastel Antes de la boda Como confesaría En Vanity Fair Hace más De ocho años Aunque siempre Se dijo Que su hija Chabeli Había sido Siete mecina Podría decir Que nos casamos Porque estábamos Enamorados Y sería verdad Pero lo cierto Es que quedé embarazada Entonces parecía Una estrategia No pasar por vicaria El cura Que nos casó En julio A mí El 20 de enero De 71 Declaró Que nunca había visto A una novia Llorar tanto En su vida Estar tan tan triste Simplemente sentía Que no era el momento Todavía Bajo estas líneas Quiso decir Que el día De su boda Con 20 años En Ilesca Toledo Y una de las pocas fotos En las que se ve Isabel Paisler En un momento cotidiano En este caso Comiendo Ya que siempre Ha sabido cuidar Y controlar Su imagen En los medios Y rara vez Se han publicado O robado Imágenes espontáneas De ella Los compromisos Profesionales De Julio Iglesias Y rumores De infidelidad Acabaron por separarse Como pareja En 1978 Fruto de esa unión Tuvieron tres hijos Chavelli Julio José Y Enrique Iglesias Más tarde Conoció a Carlos Falco El perecido Marqués de Grignón Y esa Es otra conquista Su segundo marido Sería el Marqués de Grignón Carlos Falco Era un tipo de ascendencia Aristocrática Culto Y de buenos modales Se conocieron Viendo la película Fiebre del sábado En la noche Junto a unos amigos En común En la que El aristócrata Cayó rendido A los encantos De esta hermosa mujer Con sus ojos pequeños Enamoró Al gran marqués Él invitó Isabel Entonces a sus hijos También A visitar El safari park Que el marqués Había montado En su finca Aquel flechazo Ser inmediato Se casarían A los dos años Y pronto tuvieron Una hija La famosa Tamara Falco Se casarían En el año 1980 En un matrimonio Del sueño Y muy rural Los primeros años Fueron felices Pero con el pasar Del tiempo Las desavenencias Fueron haciendo causa Y poco a poco Aquella pareja Se iba Separando Lenta Lenta Y lentamente Para 1985 Lo imposible pasó Se separaron Vivirían solamente Cinco años Entonces juntos Y pasarían Otros ocho Para que el marqués Se volviera a casar Con una mujer Llamada Fátima de la Sierva También Aristócrata E hija De otro marqués Eso era En el año 1993 El marqués De Grignón Tendría A Duarte Y al dar A Falco Lamentablemente Luego de 18 años De matrimonio Decidieron separarse El marqués Se volvería a casar En 2017 Con la modelo Malagueña Esther Doña Morales Lamentablemente Perecería En el año 2020 El gran Marqués De Brignón A la edad De 83 años Pero Isabel Preissler Siguió Así que Preissler Haría su vida Después de separarse En el 85 De Carlos Falco El matrimonio Con Carlos Falco Hizo que Isabel Se asentara Definitivamente En el jet set Español Codeándose Con políticos Y muchos empresarios Fue durante su relación Con el marqués De Grignón Cuando Isabel Preissler Conoció a Miguel Boyer Que también Apuraba su matrimonio Con Elena De Arnedo Su noviazgo Fue auténtico Una sorpresa Para la prensa Al corazón De la época Todo eso Era durante El gobierno De Felipe González El entonces Ministro de Economía El entonces Ministro de Economía Hacienda Invitó a Isabel A comer a su casa Sus famosas Lentejas Y fue todo Un flechazo Él Dimitió Como ministro Y se separó De su esposa En el 85 El mismo año Que Preissler Se divorciaba Ambos Se casarían Tres años Después En 1981 Y fruto De ese matrimonio Nació la quinta Hija de Isabel Preissler Ana Boyer Lamentablemente El político Pereció En el año 2014 E Isabel Quedaría Viuda Isabel Cuando le hizo Una entrevista Para una revista Pero la chispa Del amor Surgió Treinta años Después Lo que Catalogaríamos Como Amor Segunda parte Hay Hay De la chispa Así que Corrió El año 2015 Y ambos Coincidirían Con un viaje A londres Patrocinado Por la empresa Porcelanosa Yo ya Le admiraba Desde antes Es una persona Llena de vida Y siempre Tiene una palabra Amable Dijo Isabel Preissler Tirándole Flores A Mario Vargas Y los rumores Siguieron creciendo Surgieron Unas supuestas Crisis Tras siete años Viviendo juntos En la mansión De Isabel Preissler Esa misma Que tiene En la famosa Urbanización Puerta de Hierro De Madrid Las imágenes Daban a entender Que Mario Vargas Losas Había instalado En otra Vivienda De la capital Madrileña Lo que Disparó Los rumores De que La relación Pudo estar Mal Y estaban En lo cierto Aunque ellos Desmentían Que estaba Mal la relación Lo cierto Es que Los dos Siguieron Acudiendo Juntos A varios Eventos Como la Presentación Del libro Del escritor Peruano La mirada Quieta Pero sería A un evento En el hotel Mandarín Oriental Ritz De Madrid Donde ambos Asistirían Por separado Un comportamiento Extraño Pero en Enero Del 2023 Todo Se derrumbó Tanto Mario Como ella Confesaban Que la relación Había terminado Rotundamente Y no En muy buenos Términos La causa La supuesta Desilusión Y las discusiones Por celos Infundados Habrían acabado Finalmente Con la relación Sentimental Entre Isabel Y Mario Vargas Llosa Así que Realmente Pueda que Nunca Sabremos Que sucedió En realidad 2023 Llegó Con nuevo Noviazgo José Antonio Ruiz Verdejo Sigurta Un apellido Bien noble Eso sí Se sabe Que él Nació en Milán Pero ha vivido Prácticamente Toda su vida En Sevilla Es un aristócrata De más de 55 años Es decir Casi 20 años Menor que ella Que Isabel Pressler El tipo José Antonio Estudió Derecho Y es empresario Inmobiliario Y consul Honorario De Bélgica En la capital Andaluza Donde reside Un buen partido O un partidazo El tipo Tiene dinero José Antonio Mantuvo una relación Con Pia Miller Hermana de la princesa Marie Chantal Esposa del príncipe Pablo de Grecia Se casó en dos ocasiones ¿Se casaría Isabel Por primera vez? El tipo Se casó en dos ocasiones Así que Aquí cabría la pregunta ¿Se casaría Isabel Por cuarta vez? Mario Era 15 años Mayor que ella Ahora Ha buscado un hombre 15 años Menor que ella ¿Será esa La clave del amor? ¿Será este hombre Quien acompañará A Isabel Pressler Por el resto De su vida? Esa pregunta Quizá la pueda Responder ella Y José Antonio Porque una cosa Si es claro Que esos fueron Los amores De Isabel Pressler Y esperamos Que te haya gustado Este interesante video No sin antes decirte Gracias por preferirnos Y recuerda Que cada día somos más Y que tú eres nuestra estrella Mis estrellas Esas que tanto quiero Sueño Y sé que ellas Me quieren a mí Mis estrellas Gracias por vernos Gracias por vernos Gracias por vernos Gracias por ver el video.